Una noche cuando su bebé estaba llorando, una niña se materializó en una de las paredes. Se acercó a su bebé y le hizo muecas graciosas para que el niño se calmara. La niña alegaba que no quería que su abuelo se enojara. De pronto, en la parte del fondo de la sala, un hombre ya de unos 70 años aproximadamente se materializó y empezó a mover una mecedora. Como a la semana que tenía que volver al cementerio para llegar, fue llamarla, como invocarla y decirle que me siga. Y cuando llegué al cementerio, porque llegué antes que lleguen los pasajeros, me fui a una zona antigua e hice como que le decía a ella que se tenía que quedar allí, que ese era su lugar y que ya no me siga. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este ya segundo episodio en la cuenta de este nuevo formato. Esto es 3 y 33 presenta Historias Paranormales en Vivo. El igual que la semana pasada, tenemos 3 historias paranormales, cada una tan aterradora como la anterior. Más adelante también tenemos la visita de una guía que tiene más de 19 años de experiencia. Es una guía turística en hacer recorridos nocturnos en el cementerio Presbítero Matías Maestro y en la fortaleza del Real Felipe. Nos contará sus anécdotas paranormales, cada experiencia que ha tenido durante estos 19 años, que son muy, muy escalofriantes. Antes de empezar, quiero invitarte a suscribirte al canal, que le des like a este video. Y si quieres que tu experiencia paranormal salga en un futuro video, escríbeme a arroba Dr. Misterio en Instagram. Sígueme ahí, ya que las historias que salen en esta cuenta, vienen desde esta cuenta de Instagram. Ahora sin más preámbulo, comencemos. La primera historia nos ubica en la ciudad de Nueva York. Es una compatriota peruana, que ya tenía más de 15 años, bueno, tiene más de 15 años viviendo en la ciudad. Su bebé era recién nacido, y por obvias razones, lloraba bastante. Fue por esta razón, que descubrió que en su casa, que fue construida allá por los años 1900, tenía actividad paranormal. Una noche, cuando su bebé estaba llorando, una niña se materializó en una de las paredes. Se acercó a su bebé, y le hizo muecas graciosas, para que el niño se calmara. La niña alegaba que no quería que su abuelo se enojara. De pronto, en la parte del fondo de la sala, un hombre ya de unos 70 años aproximadamente se materializó. Y empezó a mover una mecedora. La mujer asumió que el llanto de su bebé molestaba demasiado a esta entidad. Ella, sumamente asustada, lo cargó y esperó a que su esposo llegara, para contarle todo lo sucedido. La respuesta que recibió de parte de él fue... No fue la esperada, puesto que le dijo que probablemente era la depresión postparto. Eso, sumado a la nostalgia por el Perú, producía estas alucinaciones. Sin embargo, esta situación se seguía dando día tras día. Esta mujer, cansada de esto, decide hablarle a la entidad. Y le dice que, por favor, va a evitar que su hijo llorara, que ya no moviera nada de la casa. En particular, la mecedora. Ya que cada vez que el bebé lloraba, este anciano movía con suma cólera esa mecedora como si fuera a romperse. La mujer le cuenta esto a su esposo nuevamente. Pero este, esta vez, le dice, de moda o de manera risible, le responde. ¿En qué idioma se lo dijiste? Porque estamos en Norteamérica. Y de repente el fantasma no habla español. Pero, para sorpresa de la mujer, la entidad no volvió a manifestarse. Dos años después de lo que pasó, una familia de norteamericanos se muda al segundo piso, ya que este estaba deshabitado. Habían alquilado la parte superior de la casa donde nuestra compatriota vivía. Y bueno, por obvias razones, ambos compartían el espacio, se hicieron amigos. Más que nada porque ellos también tenían un menor de edad en casa. Tenían un hijo de un año aproximadamente. Que estaba empezando a caminar. Un día la familia hizo una fiesta. Una pequeña reunión. Y obviamente invitaron a sus vecinos del piso de abajo. El padre de familia del segundo piso le comentó a los vecinos del piso de abajo que cada vez que su hijo lloraba había actividad paranormal en casa. Que un hombre de unos 70 años aproximadamente con su nieta se manifestaba. Y la pequeña intentaba calmar al niño. Y el anciano arrastraba una silla del comedor. Esto dejó sumamente helado al esposo de nuestra compatriota. Puesto que él no creía las historias que su esposa le contaba. Así que a partir de ese entonces ya no se volvió a burlar de ella. Y peor aún que cuando una semana después estuvo bañando a su hijo. El pequeño de la nada señala hacia la parte trasera de su padre. A la parte de la espalda de su padre y le dice Papá, fantasma. En ese momento el hombre se queda sumamente helado. Y se da cuenta de que su esposa nunca bromeó. Nunca le quiso tomar el pelo. Que era cierto. Que había actividad paranormal en aquella casa. ¿Y cómo no habría? Si ese lugar existe desde el año 1900. Inicios del siglo pasado. Esta historia nos llegó desde la ciudad de Nueva York. Una seguidora peruana que quizás a la distancia. Pero comparte experiencias paranormales. Y dime tú. ¿Qué hubieras hecho en esta misma situación? Si cada vez que tu pequeño hijo o tu hermanito. Llorara. Una entidad paranormal se manifestara. Y te dijera que le molesta su llanto. ¿Qué hubieras hecho? Te dejo con la incógnita. Vamos con la segunda historia. Y bueno la segunda historia nos traslada. A la selva del Perú. Nos la cuenta Alejandra. Sin embargo. Esta historia la vivió su abuelo. Exactamente en Madre de Dios. En la provincia de Tambopata. Fue un día cuando él se quedó solo en la chacra. Como de costumbre. Siempre iba a cosechar. A veces lo acompañaba uno de sus hijos. O a veces se iba solo a la chacra. Cabe mencionar que esta chacra era. Era la mitad Sembrío. Y la mitad Monte. Este día en particular. Su abuelo caminaba en medio de la espesura. Para poder llegar a su chacra. Al levantar la mirada. Se da cuenta que delante de él. Caminaba uno de sus hijos. Lo extraño de la situación. Era que sus hijos estaban en la ciudad. No estaban con él. Y mucho menos. Lo habían acompañado. Así que. Sea lo que sea que iba adelante. No era humano. En ese momento. El abuelo de Alejandra. Baja la mirada hacia el suelo. Se da cuenta de que. Su hijo. Tiene un pie humano. Y un pie de cabra. Es ahí cuando. Se da cuenta. De que lo que tenía delante de él. Era una manifestación del chuyachaki. Entidad paranormal que. Suele clonar. A nuestros familiares. O conocidos. Para perdernos en el bosque. Y alocarnos. Es lo que se dice de esta entidad. En ese momento. La reacción del abuelo de Ale. Fue. Tomar un cigarro. Encenderlo. Y ponerse a rezar. Mientras retrocedía. Sin dejar de perder. De perder de vista. A esta entidad. Quien al notar. Que el abuelo. Se había dado cuenta. De su presencia. Se empezó a reír. Pero al darse cuenta. Que no dejaba de verlo. Que retrocedía. No tenía otra opción. Que avanzar. Ya que es conocido. Que si el chuyachaki. Se da cuenta. De que lo viste. O lo descubriste. Es mejor que retroceda. Sin perderlo de vista. Hasta que estés. A una prudente distancia. Porque si tú te alejas. Viéndolo. Él se va a alejar. Es parte de su. Forma de manifestarse. Y es así como. El abuelo de Alejandra. Se libró. De ser. Quien sabe. Extraviado en el bosque. O peor. Asesinado. Por esta entidad. A quien se le atribuyen. Muchas muertes. En la selva del Perú. Si alguna vez has pasado. Alguna experiencia paranormal. Similar. En la selva de nuestro país. Escríbeme al Instagram. Déjame tu historia. En el DM. Me encuentras como. Arroba Doctor Misterio. Con gusto. Narraré tu experiencia. Paranormal. En la cuenta. Y dime. ¿Qué hubieran hecho ustedes. En esta situación. Les pregunto por qué. Lo que trato de hacer con este canal. Con esta cuenta de YouTube. Es. Tomar conciencia. De que estas entidades conviven con nosotros. Que es. Normal. Que tengamos estas experiencias. Porque. Hay vida después de la muerte. Y muchas personas. Incluso. Que son. Escépticas. Dejan de hacerlo cuando. De la peor manera. Algo similar. Les pasa. Los dejo con esta reflexión. Nos vamos con la tercera historia. Antes de pasar con nuestra invitada. Y la siguiente historia. Nos traslada. Al año 2016. En el distrito de Jesús María. Yesenia. Quien trabajaba por aquellos años. Como enfermera en el hospital militar. Le tocó ese día el turno. De amanecida. Todo transcurría con total normalidad. Cuando de pronto. En el lado del fondo. Donde es. El área de enfermeras. Ven detrás de la puerta. Que alguien pasa de un lado hacia otro. Empezaron a bromear con que. Estaban penando en el hospital. Uno de sus compañeros. Tuvo que ir justo en ese momento. A traer algunas cosas. Y al salir les dice. Tranquilos. Era la compañera Mara. Que se llevaba algunas medicinas. Al escuchar esto. La jefa de enfermeras. Hace una broma. Para romper la atención. Y dice. Esperemos que los medicamentos. Le sean útiles. A la enfermera Mara. Todos se ríen. Y siguen con sus labores. Cerca de las 3 de la mañana. Reciben una llamada. Que los dejaría. Muy preocupados. Y es que pedían comunicarse. De manera urgente. Con la jefa de enfermeras. Y resulta que. Hubo un accidente. Fatal. En la avenida. La marina. Y entre las personas. Que habían fallecido. Encontraron. A una mujer. Que tenía. Roto. Por el accidente. Una identificación militar. Que coincidía con el hospital. Sin embargo. No estaban legibles los datos. Es por ello. Que requerían. Que vayan a reconocer el cuerpo. Por si conocían. A esta persona. A esta mujer. La jefa de enfermeras. Decide enviar. A una de las compañeras. De Yesenia. Y al llegar. Se dan. Con una triste. Y a la vez tétrica. Sorpresa. Y es que. Era la enfermera Mara. Quien aquel día. Había tenido. Licencia. Licencia. Porque era su cumpleaños. En todo el día. No había acudido al hospital. Sin embargo. Ese día falleció. Y ese día. La vieron. En el área de enfermeras. Llevándose unas medicinas. La pregunta es. Quien. O que era. Aquello que vieron todos. Si Mara físicamente. Estaba en otro lado. Pues nos encontramos. Con un caso de. Típico. De recoger pasos. Muchas personas. Han escrito la cuenta. A este tipo de situaciones. Que vieron a un familiar. Entrar de una habitación. Hacia otra. Momentos después. Llega una llamada. Cuando responden. Es tu familia del hospital. Diciéndote que ese familiar. Acababa de fallecer. Dime tú. ¿Cómo reaccionarías. Si es que en algún momento. Te encontraras cara a cara. Con una persona. Que has conocido. De toda la vida. O con un familiar. Hablas con él. O lo ves pasar. O quizás solo lo saludas. Y momentos después. Te dicen que acababa de fallecer. Que físicamente. No se encontraba ahí. ¿Cuál sería tu reacción? Escribe esto. En los comentarios. Y ahora sí. Sin más preámbulo. Vamos con nuestra invitada. Y nos va a dejar. Unas historias. Que sé. Que le celará la sangre. A más de uno. Y como lo prometido. Es deuda. En el programa pasado. El día de hoy. Nos acompaña. Una gran amiga. Que tiene. Mucha experiencia. Paranormal. Ella tiene. Más de 19 años. De experiencia. Como guía turística. En diferentes lados. Del Perú. Pero se ha especializado. En el cementerio. Presbiteros Matías Maestro. Y en el Real Felipe. Haciendo recorridos. Nocturnos. El día de hoy. Nos visita. Desde la agencia. Friends Tour Perú. Mary. ¿Cómo estás Mary? Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Gracias Juan David. Gracias por. Por invitarme. Para mí es un gusto. Poder compartir. Algunas. Anécdotas. Y experiencias. ¿No? De mi trabajo. Debes tener muchísimas. 19 años. No es poca cosa. Y. En un cementerio. Yo me imagino. Qué cosas has visto. Y bueno. Nada. Cuéntanos. ¿Cómo fue? ¿Cómo iniciaste? Trabajando aquí. Bueno. Yo tengo una relación. Una conexión con el cementerio. Ya hace. Desde casi inicio. De los años 2000. Haciendo justamente. Cursos de la universidad. ¿No? Los últimos cursos de la universidad. Porque yo estudié historia. En San Marcos. Entonces fui conociendo de día. Algunas. Los cuarteles más antiguos. Personajes enterrados. Etcétera. Luego haciendo visitas guiadas. Escolares. De día. ¿No? Que hasta ahora se hacen. Y ya luego vino pues. Eh. La oportunidad. De poder colaborar con las visitas nocturnas. En noches de luna llena. ¿No? Que eran antes. Hace 20 años. Era pues. Una vez al mes. La visita nocturna. Eh. Que coincidía. Justamente con la luna llena. El cuarto jueves de mes. Claro. Ahora eso pues ha crecido. Mucho. Así es. Y tenemos pues visitantes. Todas las semanas. ¿No? Eh. En estos tours grupales. Privados también que hay. Y siempre pues. Cada visita. Cada noche. Siempre tiene algo en particular. ¿No? Sí. Sea de. Lo digo por experiencia. De algo que nos pueda pasar. O de repente. De algún pasajero. Que algún pasajero pueda experimentar algo. Sentir algo. Pero aunque también por supuesto hay noches que son tranquilas. Sí. Que la pasamos tranquilo. Hablamos de historia. Del arte fúnebre. Hablamos del tema cultural. Claro. El patrimonio. Pero por supuesto no puede faltar el tema de. De lo paranormal. Lo sobrenatural. Que es algo que también. Llama la atención. Y por eso la gente elige. Es con lo que vivimos. Es con lo que vivimos. Es algo que se manifiesta desde. Desde que tenemos memoria. Y pues en el cementerio. Me imagino que has tenido muchas experiencias. Cuéntanos. ¿Cómo fue la primera? Ah. Bueno. Tengo varias anécdotas. La que recuerdas. ¿No? Una de las primeras. Bueno. Tengo una personal. Por ejemplo. Al inicio de los primeros meses. Que empecé a trabajar. Ya. De noche. Cuando. Y en mi casa. No necesariamente en el cementerio. O sea. Fui al cementerio a un sector antiguo. Que era un parvulario. Ya. Una zona donde se entierran solo niños. Claro. Y era un sector bien antiguo. Donde habían fotografías post-mortem. Y había una foto de una niña. Que recuerdo mucho. Que me llamó la atención. Que estaba retocada con pintura azul. El vestido que la niña llevaba. Y me gustó. La vi. La vi muy bien. Y. Y bueno. Se me quedó grabada. Y me fui. Ya. Y. Y después a los días. Eh. Estaba en mi casa. De noche. En mi habitación. Y veo pues. Eh. Al costado de una cortina. Gruesa. Que no. No daba el ras del suelo. Sino hasta cierto nivel. Y se podían ver. Pues hasta los tobillos. Digamos. Y. Y. Yo estaba mirando un espejo. Y en eso. Siento que alguien viene corriendo del pasadizo. Siento unos zapatitos. Bien. Y se para pues. En la persona. O la. Era una niña en realidad. Detrás de la cortina. Y yo asumí. Que esa niña era. Una niña que estaba jugando. Con mi hermano y sus amigos. En. En mi casa. ¿No? En la sala. Y yo dije. Ah. Seguro esta niña debe estar aburrida. Porque todos eran varoncitos ahí. ¿No? Ajá. Se paró ahí detrás de la cortina. Pero no vi su rostro nada. Porque la cortina era gruesa. De tela. Estuvo un ratito. Y luego se dio media vuelta y se fue. Tal rato. Vuelve. Y hace lo mismo. Se para detrás de la cortina. Sus zapatos mirando hacia mí. Ajá. Y veía pues que los zapatos eran de charol negro. Tenía un panty blanco. Y el borde de un vestido azul. Uy. Ya. Y. Viene una tercera ocasión. Y ya no me mira a mí. Sino mira hacia un costado como. Como en dirección a la sala de mi casa. Ya. Y al rato yo salgo. Busco al fondo. No voy al pasadizo. Y no. No vi nada. Nada extraño. No vi todo. Estaba oscuro. Era de noche. Y cuando me despido para salir. Le digo a mi hermano y a sus amigos. ¿No? Sobre esa niña. Le digo. ¿Quién ha traído a su hermanita? Le digo. Seguro está aburrida. Y. ¿Por qué no le dices que vaya a mi cuarto a jugar? ¿No? ¿No? ¿Qué niña? Hay una niña al fondo. Le digo. Seguro es tu hermanita. Le dije a uno de ellos. ¿No? Claro. No. Yo he venido sola. Uy. Yo he venido sola. No hay nadie. Y todos se quedaron asustados. Le digo. Hay una niña. Le digo. ¿No? La describí. Y cuando mencioné el tema del vestido azul. Recuerda. A mi mente vino esta niña. Yo también me asusté. Pero igual me fui. Porque no me quise quedar en mi casa. Claro. Y cuando regresé. Le conté a mi mamá. Recuerdo. Y mi mamá me dijo. Ah. Eso es por el tipo de trabajo que te has conseguido. Me dijo. ¿Quién te manda a trabajar en un cementerio y de noche? Seguro te has jalado una almita. Me dijo. Ya. Y bueno. Lo que hice por recomendación fue pues. Como a la semana que tenía que volver al cementerio para llegar. Fue llamarla. Como invocarla. Uh-huh. Y decirle que me siga. Y cuando llegué al cementerio. Porque llegué antes que lleguen los pasajeros. Me fui a una zona antigua. Y hice pues como que le decía a ella que se tenía que quedar allí. Que ese era su lugar. Y que ya no me siga. Ah. Tuve que hacer eso. Porque yo tenía más temor de que me volviera a pasar en mi casa. Claro, bro. Yo te imagino. En medio. Yo estaba ahí contigo. Y en medio de la noche. Caminar. Sola. Sí. Sabiendo que te está siguiendo una niña fantasma. Wow. Sí. Y bueno. Hice eso. Y ya no me volví a pasar. Wow. Después le comenté a una compañera. Y me dijo lo que tú deberías hacer tanto con tú y tus pasajeros es limpiarte. Me decía. Por eso que cuando estamos terminando los recorridos en las noches. Antes de salir. Siempre les doy unas recomendaciones. Sí. Como un tip de limpieza, ¿no? Para no llevarnos, siempre les digo, ninguna energía, ninguna mala vibra y siempre desear el descanso eterno de las personas. Claro. Porque lo principal en un cementerio creo es siempre ir con respeto, ¿no? Para evitar ese tipo de cosas a veces que se puedan pegar entre comillas, ¿no? Sí. Esa es una pequeña experiencia. Y ahí cuéntanos una que haya sido subiendo más de nivel o que hayas tenido después. Bueno, en los primeros años también recuerdo que los guardianes siempre me… pienso yo que me querían asustar, ¿no? Con el tema de una monja. Qué pena ahí. De día y de noche que se aparece. Entonces, yo tengo dos historias relacionadas a ella. Una que le pasó a un grupo de pasajeras, ¿no? Eran todas mujeres. Y en ese tiempo no había, pues, servicios higiénicos en el cementerio. Y yo le dije, chicas, tienen que esperar, salir y nos vamos, pues, a buscar, ¿no? O uno ahí con la movilidad. Y yo avancé, avanzaba, avanzaba y el recorrido, pues, dura más de dos horas, ¿no? Y me acuerdo que cuando terminamos todos se despidieron y a los días una de ellas me llama. Mercedes se llamaba ella. Y me llama y me dice, Mary, me están pasando cosas en mi casa que no sé. ¿Qué puedo hacer? Ya no me parece normal. ¿Y qué le digo? Y me dice, cada vez que veo la ventana, veo que pasa una monjita vestida de blanco. Yo la he visto tres veces, me dijo, pero ya no me parece normal. Y yo me acuerdo que tú nos hablaste de una monjita, me dijo. Ya, le dije. Y de ahí me dijo, pero te voy a contar por qué es que de repente pasa eso. Claro, ella asumía por qué. Ella sabía por qué estaba pasando o estaba viendo eso. Y me dijo que como tenían tantas ganas de ir al baño, dos de ellas, sobre todo, y como este lugar donde esta monjita está enterrada, está en un cuartel bien antiguo y está al ras del suelo en un nivel A, inferior, ellas al final, o sea, todas avanzaban conmigo y ellas se quedaron atrás. Y las dos misionaron allí. Pero me dijo, no sé si a la otra persona le esté pasando lo mismo, pero discúlpame, ya no es que ya no ha aguantado. Ah, bueno, le dije, a ver. Y le consulté a la otra persona, tenía el contacto de la otra señorita, y le llamé y ella me dijo, ah, sí, sí es cierto, me dijo. Pero yo, me dijo, antes de él, yo pedí perdón. Y recé, me dijo. Pero pedí perdón por lo que estaba haciendo porque sé que estaba mal. Ya. Y no, no me pasa nada, me dijo. Entonces le dijo, yo asumí que la otra chica simplemente misionó y ahí quedó. Entonces le dije, mira, si has estado en ese nicho de María de la Cruz y de la Luz, reza, le digo, reza, le pídele perdón. No sé si quieras venir al cementerio y hacerlo ahí o en tu casa. Claro. Pero pide perdón por lo que has hecho, ¿no? Porque, por eso digo siempre, ¿no? El respeto. Siempre hay que tener respeto. Sí, sumo respeto. Y supongo que lo habrá hecho porque ella nunca más me llamó. Ya no, ya no. Tampoco fue de nuevo un recorrido. No, ya no quisieron volver. Sí, imagino que sí. Y así hay cosas que pasan, ¿no? Hay un lugar en el cementerio que es el pabellón de los suicidas. Ya. ¿No? Donde grabamos la psicofonía. Sí, ahí. Y de ahí también tengo historias con los pasajeros. ¿Cómo así? Con las visitantes. Algunos se han desmayado. Wow. He presenciado algunos desmayos y desmayos de mujeres. Nunca he presenciado el desmayo de un varón, solo mujeres. De repente, porque como dicen, las mujeres son más sensibles. No lo sé. De repente. Después, y lo más fuerte, que me pasó hace siete años allí, fue, tenía un grupo como de treinta personas y habían tres que estaban tomándose fotos, riéndose, un costadito, yo. Y yo los veía, ¿no? Entonces, ah, estaba bien, ¿no? Y en eso, yo estaba hablando, ya estábamos entrando al pabellón de los suicidas, estábamos por, antes de la zona media, digamos, y uno de los chicos me interrumpe. Señorita, me dice, mi amiga, mi amiga está llorando. Y yo entro en mí y dije, ah, de repente me quieren jugar una broma, ¿no? Le digo, sí, ¿qué sucede? No, a ver, ¿qué pasa? Y su amiga, porque eran tres jóvenes, dos chicas y un varón. Entonces, el chico es el que interrumpe el recorrido para decirme que su amiga estaba llorando. Y cuando voy a ver, efectivamente, una de ellas estaba llorando, pero así como si le hubieran contado una, no sé, una tragedia en ese momento. Y su amiga trataba de ayudarle, decirle, por favor, tranquila, ¿qué pasa, no? Y yo me acerco y le digo, de repente le han llamado, o sabe si se ha muerto algún familiar cercano hace poco, ¿no? De repente, no, me dijo, no sé, simplemente entró y se puso a llorar. Entonces, yo me acuerdo que tenía un rosario en mi bolsillo. Entonces, lo saqué y se lo puse entre las manos. Y le dije, tranquila, le digo, no, nada te va a pasar. Y le pedí a sus amigos que las saquen del pabellón. Y le digo, salgan, traten de calmarle un ratito y espérame, le digo, porque todos los demás querían entrar. Tenía 30. Entonces, si al salir le digo, con tu compañera ha sido igual, bueno, ya vemos qué hacemos. Entré con los demás, salí. Y ya cuando salimos, la chica estaba más calmada. Pero yo les dije, ¿no? O sea, quieren continuar o ya de repente, no sé, retirarse, algo, ¿no? Me dijo, no, está bien, sí queremos continuar. Y le digo, ¿tú quieres ir? Sí. Estaba ella mal, pero no quería irse. Ya estaba, de lo que había estado, estaba más tranquila. Ya no estaba llorando. Continuaron todo y al final, a la salida, ella se acerca para devolverme mi rosario y me comenta, ¿no? Que cuando ella entró al pabellón, simplemente sintió ganas de llorar. O sea, no es que le recordó a alguien, no es que se enteró de algo. Ella sintió, ¿no? Y eso pasa. Hay personas que a veces sienten dolor de pecho, dolor de cabeza. O sea, en el caso de ella, unas ganas muy fuertes de llorar. Y se entiende porque las energías que hay allí en ese pabellón son de personas que se han quitado la vida. Y para que una persona se quite la vida, pues debe estar sumido en una profunda… Depresión. Depresión, tristeza, ¿no? Claro. Entonces, yo he leído un poquito de esto y una psicóloga decía, por ejemplo, que el suicida no busca morir. Lo que el suicida está buscando es ya no sentir o sentirse como se siente en ese momento. Entonces, es ahí donde toman estas fatales decisiones. Y esas energías quedan allí. Y a veces hay personas que son sensibles y pueden captarlas de cierta forma. Como pasó en el caso de esta chica, ¿no? Sí, que se puso a llorar de la nada. Qué fuerte. Y dime, ¿alguna vez tú mientras estás caminando por ahí se te ha aparecido algún muertito? ¿Has visto algo? ¿Has visto una sombra? ¿O has visto que se mueve algo que no debería moverse? ¿O algo en un lugar que no debería estar ahí? Sombra, sí. ¿Ya? Sombra, sí. Hay noches, como digo, hay noches tranquilas. Y hay noches que son pesadas. ¿Ya? Y en las noches pesadas, sí. Se pueden ver sombras. Yo las he visto. Pasajeros que van conmigo también. Algunos sienten cosas también. Pero dentro de todo, por ejemplo, la pregunta que siempre me hacen es que si yo he visto algo, ¿no? O sea, si yo he visto un fantasma, si yo he visto alguna aparición, un duende, no sé, porque se dicen de muchas cosas, ¿no? Y yo siempre digo que yo tengo una experiencia muy personal allí en el cementerio, en el sector más antiguo, que es el Cuartel de la Resurrección. ¿Ya? Con la famosa monjita, ¿no? Que se llamó María de la Cruz y de la Luz. Y que desde que yo empecé a ir al cementerio, los mismos guardianes siempre me hablaban de ella, me decían que tenga cuidado, que se me vaya a aparecer. Porque la idea es que se aparece de día y de noche, pero como es una buena energía, no es malo que tú la veas. Más bien dice que ella concede el don del trabajo a quien la ve. Entonces, pasaron varios años, ¿no? Yo, como te digo, ya tengo casi 19 años allí. Y esto me pasó hace ya 10 años, era. Estaba de noche en el cementerio, haciendo el recorrido. Eran más o menos 9 y media de la noche, ¿de acuerdo? Y también era un grupo de más o menos 30 personas. Estábamos ingresando a ese cuartel antiguo para hablar de la monjita, porque también históricamente es el entierro más antiguo que queda allí, ya que ella murió en marzo de 1810. 1810, wow. Sí, es el más antiguo en nicho. 200 años, más de 200 años. Más, sí. Entonces, estaba hablando de ella y yo tenía al público frente a mí en media luna, conversando, yo hablando. Y en eso yo sentía que alguien me miraba por un lado, por un costado. Y decía, dentro de mí, qué raro si el público estaba enfrente, ¿no? Claro. Y entonces, mientras iba hablando, recuerdo que voy girando, voy mirando un costado. Y no entre el público, sino unos metros más atrás, donde había una pared blanca con una cruz de una tumba. Yo he visto una monja. Wow. Y la famosa monja del cementerio. Ya. Y ella, según la historia, muere a la edad de 17 años. Ah, muy joven. Jovencita, por tuberculosis, ¿no? Que era la enfermedad de los tísicos, que le llamaban en antaño, ¿no? En el momento, claro. Entonces, cuando yo la vi, yo asumí que era ella, no porque estaba vestida como una monja tradicional, no, así no se vestía. Tenía un hábito blanco, su cabello estaba suelto, no tenía velo, se notaba que era joven. Entonces, yo la vi y asumí que lo que estaba viendo no era, pues, una persona del público, no era una actriz, nada, ¿no? Sino que era ese famoso fantasma que siempre me habían hablado. Ya. Y yo la miré y me quedé muda de la impresión, porque todo el camino, todo el recorrido yo tengo que hablar, contar historias, hablo, hablo, hablo. Claro, claro. Y me quedé impresionada y muda. Estaba de pie, estaba flotando. Estaba de pie, estaba de pie, parada ahí, mirando, mirándome. Su tumba. Y no, no, estaba frente al cuartel donde ella estaba enterrada. Pero viendo en dirección hacia su tumba. Sí, exacto. Así, y parada, mirándome. Ya. Y entonces yo la miraba y decía, es ella, pues, ¿no? Es María de la Cruz dentro de mí, porque no podía hablar. Treinta personas contigo. Y las personas, yo, pues, obviamente se dieron cuenta de esto y todos voltearon. Todos. Y yo sentí un silencio, no sé si de segundos, de minutos, pero fue como un silencio sepulcral, así. ¿Y todos la vieron? Que nadie, creo que ni respiraba, nada. Todos la vimos. ¡Guau, treinta personas! Y tú eres una de las personas que estuvo ahí, comenta, yo la vi. Y entonces estábamos así impactadísimos y de pronto, porque me acuerdo que era una noche bien oscura, no hay media de la noche. Empezó a avanzar como si se la llevara el viento, de costadito. Y ya cuando avanzó así dije, ah, pues, imposible que sea una persona. Claro, por supuesto. Porque no hay forma que flote una persona. No, pues. Entonces empezó a avanzar y se perdió. Se perdió así, era bien oscuro el fondo donde estábamos. Era el sector antiguo, el sector de la puerta 4. Y se perdió. Ya no la vi. Pasaron unos instantes y ahí recién el público empezó a reaccionar. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Hasta que uno rompió el silencio, ¿no? Y me dijo, señorita, ¿usted ha visto lo que yo he visto? Y yo le digo, sí, creo que todos lo hemos visto. Entonces le digo, no todos. Y sí, sí, yo he visto una monja de blanco, que sí, que estaba con su cabello así. Y ahí me preguntan, ¿quién tomó foto o video? Pero si nadie, creo que ni siquiera respiró, ni se movió. Nadie se había desmontado de nada. ¿Iba a tomar foto o video? No hubo evidencia, pero obviamente todos la vimos. Era un grupo de 30 personas. Y a mí nunca me había pasado eso. Nunca. Ni de día ni de noche. No tuve, nunca había visto esa aparición en general. O sea, algo así tan cerca, ¿no? Tangible, tan claro, ¿no? Y más cerca sobre todo. Pero lo bueno es que no estabas con un grupo pequeño. Pues eran 30 personas. Así es. Porque imagínate que hubiera sido cuando estábamos nosotros. Ahí te hubieras acercado, creo, preguntarle. No, de repente le digo, oye, ¿cómo fue, no? ¿Cómo estás? No, en serio. Uno piensa muchas veces, este, cómo va a reaccionar ante estas situaciones, ¿no? Uno dice, mira, yo sé, yo soy frío. Yo si veo una de estas cosas, yo lo enfrento. O yo hago esto, lo otro. Pero al momento en el que sucede, uno se olvida de todo. Y se queda así, ¿no? Se queda al lado y se queda viendo. Hay gente que sí por naturaleza reacciona. Pero no reacciona incluso como quisiera. Sino reacciona en modo supervivencia y se va. O agarra a la persona que está con un hijo o un hermano menor y se lo lleva. Pero la mayoría no sabe cómo reaccionar. Y es lo que te pasó a ti a los 30. Sí. Y yo también a veces, eso digo, ¿no? Cuando van las personas al cementerio, yo a veces pregunto, ¿no? ¿Qué esperas tú encontrar esta noche? ¿Qué es lo que deseas ver? Y algunos me dicen, sí, los monumentos, las esculturas. Pero otros se van, pues, al tema paranormal. Obviamente, claro. ¿No? Y yo le digo, ¿y qué pasaría si ves algo? Ajá. ¿No? Porque otros van y dicen, ay, no he visto nada hoy día. Y le digo, ¿qué hubiera pasado si hubieras visto un fantasma? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho tu reacción? Claro. ¿No? Entonces, hay mucha gente que se queda así pensando, ¿no? De verdad. ¿Qué pasa si de verdad sucede algo así? Porque el cuerpo reacciona de mil formas. Sí. Una ocasión, una señora también sintió en el pabellón de los suicidas, ella dice que vio una sombra y empezó a sentir calor. La señora vía bien abrigada y empezó a sacarse y se quedó en polito. O sea, su cuerpo reaccionó diferente. A otros les duele la cabeza, ¿no? Otros sienten una cosa en el pecho, dicen, ¿no? Entonces, el cuerpo reacciona de diferentes formas. Y ya cuando uno ya sale de esos sectores, de esos lugares, ya va como que se va disipando eso, ¿no? Se van sintiendo más calmados. Y cuando a mí me lo comentan, siempre les digo, ¿no? Que hay que tener respeto, con tranquilidad, nos limpiamos al salir, ¿no? Y para que no nos llevemos nada a casa y tengamos un buen descanso y una bonita experiencia, como les digo, ¿no? Y puedan volver en otra oportunidad. Yo recuerdo que cuando estábamos caminando por los pabellones, donde estaba el pabellón de los militares, ese monumento grande. La cripta de los héroes. Entonces, se sentían como si hubieran voces hablando entre hombres y mujeres. Pero sí, como que en voz baja, a lo lejos. Y también el camarógrafo Álvaro, a que lo molestaban bastante los chicos en el en vivo, ese también lo escuchó. Y cuando él tomó fotos, y cuando veo las fotos, de repente la muestro aquí. Como puedes ver, en las fotos hay orbes. Estamos súper rodeados de orbes. No se pueden contar. Es como si alguien hubiera tomado tierra y las hubiera lanzado y el polvo queda, ¿no? Pero no había polvo. O sea, orbes. Y cuando salimos, salimos sumamente cansados. Sí, eso también. Salimos sumamente cansados. El cansancio extremo es algo que siempre pasa al final. Como si hubiéramos subido, no sé, un cerro o algo así. Sí, es cierto. Es muy cierto. Salimos cansados. Nos metimos un chifa y ya... Repusimos fuerzas. Pero no, sí, se siente fuerte. Y la sensación, no sé si te ha pasado, pero alguna vez, mientras estás caminando, la sensación de que entre un pabellón sientes que alguien se asoma y se esconde. Sí, yo he tenido en algunas ocasiones que cruzar el cementerio de noche sola, por X circunstancias. Me acuerdo una vez terminé un recorrido temprano, serían pues ocho de la noche. Y ya estaba de salida y encuentro una pareja que se había perdido y estaban buscando su guía. Y yo sabía por dónde estaba mi compañera. Y me ofrecí siempre, pues, ¿no? Un día. Servicial. Me ofrecí a llevarlos. Le digo, ya, yo los acompaño. Y los dejé. Y ellos ya estaban en un sector antiguo. Los dejé ahí con su guía. Y después dije... ¿Y ahora cómo regreso? ¿Y ahora cómo regreso? Porque tenía que cruzar todo el cementerio, la zona antigua. ¡Oh! Y tuve que regresar pues rezando. Cruzando y no miraba a los costados. Porque yo sí siento que cuando miro a los costados... Va a haber algo, algo voy a ver. Entonces camino siempre entre... Si voy en un pasadizo y mi lado derecho está lleno de nichos. Y el otro lado izquierdo también está de nichos y también hay parvularios. Claro. Que dicen que los niños son los más... Traviesos. Traviesos. Entonces tenía que caminar de frente y rezando. Yo voy rezando, no hay forma que me vaya así contenta, mirando, no. Mirando tu celular. Porque una cosa es que tú vayas en grupo y otra cosa es que tú tengas que cruzar ese lugar solo. Es otra cosa, ¿no? Es otra vida. Es otra... Sí, es otra cosa. Y bueno, así he tenido algunas ocasiones que hacer. Y bueno, hay gente, como te digo, que a veces siente... Una profesora de un curso X con sus alumnas. Ella sentía que le agarraban los pies en la zona de parvulario. ¿Y le agarraban los pies? Sí. ¡Ah! Y ya no sabía qué hacer, ella estaba asustada. Primero que no decía nada por sus alumnas. ¿Pero alumnas de que eran secundarias o...? No, no, eran de un instituto. De un instituto. Y ella, la profesora era bien seria, bien correcta, ¿no? Estaba ahí con sus alumnas. Pero ella decía que desde que entramos a un parvulario en el sector de la Puerta 4 Antiguo, sentía que le agarraban los pies. Pero manos normales, manos pequeñas, ¿no decían? No, pero me decía, siento que me están agarrando los pies. Decía, me agarraban los pies. Entonces, y ahí, por momentos ya saltaba, se asustaba. Claro. Y no es ahorita, me dijo. Hace rato, desde que entramos, siento eso. Y estábamos en un parvulario. ¡Wow! De ahí hay un sector antiguo, al fondo también, que le llaman el sector de los moritos. Claro, la fosa común. Por la fosa común exacto. Donde dicen que es un sector de duendes, ¿no? Yo no he visto, la verdad, tampoco quisiera ver nunca. Pero se hablan, pues, ¿no? De sensaciones, de cosas, de sombras pequeñas. Justo me contaste algo muy peculiar sobre ese lugar. De que si algo se te caía, lo debías dejar ahí. ¿Por qué? ¿Has escuchado historias de gente que ha pasado algo feo cuando se ha metido ahí? ¿O cómo así? En la fosa común. En la fosa común. Ya, lo que pasa es que esa tierra que está ahí en esa fosa común, en la antigua fosa común, porque ahora es un jardín, ¿no? Pero nada crece, o sea, no es un jardín, es como un baldío con maleza. Así es. Y ahí va a veces gente a dejar cosas, a pedir cosas malas. Entonces, no es bueno tocar esa tierra. Por eso te decía, si algo se te cae ahí, déjalo ahí, no lo toques. Entonces, o cualquier cosa que uno encuentre en el camino, no se toca. Claro. No se toca. Una vez una chica me dijo que había visto varias cruces volteadas en una lápida. ¿Y qué hiciste? Ojo las volteó. ¿Las volteó? Yo digo, no, no tenías por qué tocar, no toques. Te digo, no se toca nada. Lujería. Ni te lleves nada, porque a veces hay flores también que se encuentran. No sé, lo preferible es no tocar nada, le digo. Ah. Y así hay muchos grupos. ¿Has tenido grupos, por ejemplo, en las noches, donde se han infiltrado brujos o brujas y que han querido dejar sus amarres mientras tú hacías tu recorrido? Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia con ellos? Bueno, hay personas que a veces siempre te piden ciertos horarios. Ya. ¿No? De ciertos grupos para... Por ejemplo, te dicen, ¿no? No hay un tour de medianoche, ¿no? Entonces, esos grupos, a veces yo digo, pues, ya creo que ya tienen otra visión, otra intención de visita. Claro. Y no hay recorridos actualmente en esos horarios, ¿no? Pero, por ejemplo, en una ocasión me tocó no guiar directamente, pero sí ir a supervisar los grupos que teníamos ahí en la noche. Ya. ¿No? Y en un grupo que estábamos siguiendo con mi amigo, vemos, pues, que tres chicos se apartan. Ya. ¿No? Del guía. Se apartaron del guía y empezaron a buscar así una zona bien oscura, ¿no? En la zona antigua. Y yo decía, pues, algo o algo van a invocar o algo van a dejar, no sé, ¿no? Entonces, se perdieron así un ratito y de ahí regresaron. Pero así, como riendo, o sea, no sé, a veces también los jóvenes, más que todo, por su curiosidad, ¿no? Hacen esas cosas, ¿no? De ahí vi un grupo, una pareja también, frente a un… Ellos buscaban un lugar. Ya. Ya. Estaba entre el sector antiguo también. Y cuando llegamos a ese sector, ellos se apartan. Yo estaba hablando al grupo y veo que ellos se apartan y se acercan a un nicho donde hacen también brujería, dejan cosas. Y se pusieron a hablarle al nicho. O sea, hola, 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 sí. Como tratando de tener una respuesta. Y yo le digo a mi compañero, pásales la voz y dile que se retienen de ahí, le digo. Porque no, no es bueno eso. Ya. O sea, la gente va, como te digo, con diversas cosas, ¿no? A algunos les gusta retar. A algunos les gusta decir, quiero vivir la experiencia, ¿no? A algunos, yo no creo hasta que me pase. O sea, pero a veces lo fuerzan tanto que cuando les pasa, les pasa horrible y santo remedio. Sí. Es como que yo les digo a veces, ¿no? El que busca... Encuentra. Al final encuentra. Claro, por supuesto que sí. Eso es muy cierto. Por eso cuando estaba contigo, yo, lo que tú decías, hacía. Ah. Porque me da, o sea, yo en lo personal, por estar mirando a los alrededores, hubo un momento en el que me da cuenta que entre nichos se hacían esto, ¿no? Pero una sombra negra como que se nos miraba y se escondía. Y no hacía nada hasta que Álvaro lo vio. Y Álvaro nos dijo en el en vivo, gritó, no, yo no voy por allá, yo no voy por allá, yo no voy por allá. Porque él también lo vio, pero lo vio directamente. Que justo de un borde del nicho se asomó así y se escondió. No sé si era una entidad que nos estaba siguiendo por el cementerio o son las que, las almitas que están por ahí, este, ¿no? Y sentirán curiosidad, ¿no? Que las hay. Curiosidad. Claro que sí. Y a veces esas almitas, esas energías, sienten de repente más afinidad o se pegan a esas, a estos, a nosotros, a algunos cuerpos que son más sensibles, como decimos, ¿no? No a todos, no todos tenemos la facultad de ver, de sentir, ¿no? Pero algunos sí. Por eso siempre digo, no hay que limpiarse antes de salir para no llevarse nada. Y me ha tocado también, incluso en los grupos, algunas chicas, sobre todo, que tienen estos dones. Ya. ¿No? Que son medias, medio. Mediante, medias, medio. Y te dicen, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que estábamos en un, por una cripta antigua. Ya. Que ha sido una cripta que han usado también para brujería. Y ella me, cuando llegamos, pasamos por ahí primero, ¿no? Y antes de parar, me dijo, siento que me duele la garganta. Me duele la garganta como si quisiera gritar. Siento caliente, siento, siento que me duele la garganta. Es que esta, esta familia está molesta, me dijo. Quiere gritar. ¿Y por qué? Porque su cripta había sido, pues, profanada. Por eso, me dijo, esta familia está molesta, me dijo. Y yo simplemente, yo me acerqué ahí. O sea, todavía no hablaba, todavía no les contaba, no les decía el contexto, lo que había pasado, nada. Y ahí le creí las cosas que ella, que ella iba diciendo, que iba contando. Yo, bueno, yo por lo general siempre voy adelante contando al grupo. Y algunos ya se quedan atrás, a veces van con, con, con mi compañero. Y a él sí le van contando ciertas cositas, ¿no? Lo que van viendo, lo que van sintiendo. O a veces le digo, al final del recorrido, revisen sus fotos. Claro. Porque ahí aparecen las famosas orbes. Sí, los orbes. Las orbes que son, que se manifiestan, pues, como luces muy fuertes, de colores a veces. O a veces también como cintas de luz que cruzan tu foto. Claro. Tienes tres fotos en el mismo momento y ves que desde una parte inferior va cruzando la imagen. Esa es una orbe, es una energía. Está avanzando rápido. Por eso le digo, nosotros cuando, cuando uno muere, lo que muere de ti es tu parte física, tu carne, tus huesos. Pero tu energía sigue, ¿no? No hay forma de que se destruya. Y a veces, pues, se pueden encontrar en lugares antiguos. Y estamos hablando del cementerio más antiguo de Lima. Sí, por supuesto. Entonces, es lleno de esa energía. Así es. Te iba a decir, este, ¿qué tal has tenido experiencias con el niño Ricardito? Bueno, la historia del niño Ricardito es una historia muy bonita porque hay mucha fe de por medio. Hay mucha gente que va a pedirle un milagro, una sanación, una curación. O hay mucha gente que simplemente va por la curiosidad y dicen, ah, quiero terminar mis estudios, quiero un viaje. ¿No? Todos tienen un motivo para pedir. Ya. Entonces, en caso personal, yo no he visto al niño Ricardito. He escuchado muchas historias de él y recuerdo una historia particular de un señor que guiaba hace años ahí, ¿no? El señor Chaparro, y que él me contó, ¿no? Y me dijo de que en una ocasión él estaba haciendo un recorrido de día en el cementerio. Ya. Terminó su guiado y cuando pasaba justo por la tumba del niño Ricardito, vio a dos señoras, bien elegantes, paradas frente a la tumba del niño. Y por curiosidad él se acercó. Se acerca a donde las señoras, le saluda, y ellas le contaron que eran tías, que eran familiares directos del niño Ricardito. Y le dieron su dirección y lo invitaron al señor Chaparro para que vaya y ellas le puedan mostrar fotos, cosas antiguas, ¿no? De época. Y él dijo, ya está bien, voy a ir a visitarlas. Y era, me dice, una dirección por la avenida Javier Prado, por San Borja. Pasaron dos semanas y el señor fue. Fue a verlas, fue a visitarlas. Y en el ingreso, el portero les dijo, le preguntó, ¿no? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué las buscaba, no? Y no había forma que entre. Le decía, pero, ¿no? Ellas me han invitado, ¿no? Pregúntale, yo soy el señor Chaparro. Dijo, no, es que no las va a poder ver. Pero, ¿por qué? Decía, ¿no? Porque estas señoras fallecieron hace dos meses. Eran hermanas. ¡Wow! Entonces, el señor Goethe dice que se quedó frío porque no sabía, pues, qué cosa era lo que había visto, con quiénes se había hablado. Claro. Ahí, de día, frente a la tumba del niño Ricardito. Y ahí, pues, dijo, ¿no? Estas señoras elegantes, mayores. Entonces, ¿qué he visto? ¿Con quién hablé? Se quedó con esa duda. Es fuerte, en serio. ¿Con quién hablé? O sea, y estamos hablando de que son manifestaciones de dos mujeres que eran, imagino y asumo, los últimos familiares con vida del niño Ricardito. ¿Por qué? ¿En qué año falleció él? Él a finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX. Y son sus tías, familiares directos. Eso es lo que le dijeron, ¿no? Al señor. De repente, no sé qué habrá sido, la verdad. Porque sí, no sé si quedará familia aún de él, ¿no? De repente, primos que han seguido con vida, obviamente. Pero, guau, qué fuerte, qué fuerte lo que cuentas, en serio. Y dime, ¿alguna vez has visto tú gente practicar brujería adentro? No con el grupo, sino mientras tú estás supervisando o algo así. Bueno, una vez ingresando, me acuerdo al pabellón de los suicidas, vi una pareja de jóvenes frente al nicho de Gregoria Camacho, que es conocida como la bruja de magia negra. Exacto. Y ellos estaban vestidos de negro, los dos. Estaban uno al lado del otro como rezando. Y en el suelo habían hecho un círculo. Un círculo blanco, vi. Entonces, no estaban, pues, pidiendo algo bueno, ¿no? Tendrían, pues, no sé qué tipo de invocación, qué tipo de deseo. Y yo entraba, me acuerdo de ese pabellón. ¿Y los interrumpiste? Sí, y ellos no supieron qué hacer y yo tampoco no sabía qué hacer porque, dije, no sabía la reacción, ¿no? A veces lo que uno teme es la reacción de las personas. Esos maleros pueden querer hacerte daño. Ajá, entonces, yo dije, y venía con un grupo, era de día, ojo, no era de noche. Ah, era de día. De día, de día los vi. Entonces, me quedé a la entrada unos minutos y estos chicos como que terminaron de rezar, ¿no? Digamos, y se fueron, salieron. Salieron por un costadito así, cabizbajos, y se fueron. Y cuando entré y vi ya frente al nicho, ahí vi el círculo blanco que habían hecho, ¿no? He hecho una invocación ahí. En serio, qué fuerte y qué pena que la gente tienda a hacer estas cosas para hacer daño, ¿no? Porque en esa tumba yo veo que practican magia negra, ¿no? Hacen cosas así oscuras. Escriben nombres, apellidos. Personas que quieren enterrar. Sí, por eso yo les digo a las personas también ahí que nunca se pide nada. O sea, ni se toca el nicho, ni le pidas nada a ella porque ella no es, no te va a conceder buenos deseos, buenas acciones, ¿no? No son buenas energías. Y a veces también, cuando uno camina, nunca, nunca falta un lugar donde hay, por ejemplo, velas, velas negras, velas rojas. Hemos, ah, hemos visto ataúdes pequeñitos ahí pegados en la lápida. Calaveras también, o sea, una vela en forma de calavera. Ya. O en la antigua fosa común a veces también animales muertos. Ay. Sapitos, un perrito. Un perrito sacrificado. Ay, qué. Cosas así. Fotos. Bueno. Cabellos. Sí, imagínate. Colillas de cigarros. Son cosas que... Que ellos practican. Que la gente que practica eso. O que pagan, incluso, ¿no? Eso es lo peor. Que se paga para que alguien lo haga. No es barato. Porque cuando hacen daño, yo he escuchado gente que ha practicado este tipo de cosas. Y es de 3.000 soles, 5.000 soles por matar a alguien. O sea, de esa manera. O por arruinar a alguien, ¿no? 10.000 soles. Que es que le pierda todo hasta la salud. Sí. Y eso... Es cierto. ¿Dónde lo hacen? En cementerios, pues. Pero imagino que el presbítero tiene guardianía. Sí, por supuesto. Hay vigilancia. Que combaten eso, ¿no? Hay vigilancia. Porque una práctica de esa oscura es de noche. Y entonces de noche imagino que debe haber... Me comentaste que sueltan perros. Sí, claro. Hay vigilancia de día y de noche. Que es parte del personal que cuida el cementerio. Precisamente para evitar eso. Para que disminuyan, ¿no? Estas prácticas que son comunes en la ciudad de Lima. Entonces también tienen perros, ¿no? O vigilancia en bicicleta. Van por la noche haciendo recorridos. Porque de alguna forma, pues, se tiene que parar eso, ¿no? Porque... Imagínate... Siquiera para asustar a esa gente. Imagínate el trabajo, ¿no? Leía a tu casa. Oye, conseguí trabajo. ¿Sí? ¿Y qué es? Cuidando el cementerio de noche. El clásico chico. Un chico una vez me dijo, ah, yo quisiera ser cuidador. ¿Seguro que quisiera ser cuidador? No sé, le digo. De noche. Oye, ¿y los cuidadores están contando algunas historias, experiencias? Sí. Algunos tienen ciertas experiencias, ¿no? A la vez pasada me pareció haber uno que estaba chachando coca. Yo me imagino que es por el miedo, ¿no? Por la fuerza de... Para enfrentar. O sea, para tener energía también, ¿no? Para enfrentar a esas cosas. Porque he visto que en un reportaje también vi del cuidador del cementerio, este... El Sousa creo que es, que también chachacoca. Porque dice que tiene que chachacoca y se va con su licor para enfrentarlo. Pues no, cuando... Porque ahí hay bastante actividad, pero normal en el Sousa porque... Sí, escuchaba eso. Hacen bastante brujería. Porque si están combatiéndole en el presbítero, imagínate un cementerio tan grande como el Sousa, que es el noble o el triple, creo, de tamaño del presbítero. Y ahí, ¿cuáles son las experiencias que te han dicho los guardianes? Bueno, un señor una vez me dijo, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Sí. ¿Por qué? Porque en el lugar a veces también hay... Bueno, habían personas de mal vivir, ¿no? Entonces... Por el barrio también, pues barrios altos. Ellos, claro, ellos también... Ellos sí te pueden hacer daño. Claro. Entonces, es a ellos a quienes más se temen, pues no, a la gente que va a practicar cosas, etcétera. Pero ellos me cuentan que a ciertas horas el cementerio es tranquilo. Pero hay una hora, que es la llamada hora muerta. Las 3 de la mañana. Entre las 3. 3 y 33. Y las 3 y 33. Que nadie, pues nadie va a hacer ningún recorrido esa hora. Me dijo, no, yo no hay forma, no hay forma que yo a esa hora camine. Me dijo, no. Pero él, ¿pero qué escuchan o cómo sí? Porque se sabe, pues, este tema de la llamada hora muerta, donde se liberan energías y cosas así. Entonces, prefieren evitar eso. Después ellos saben que también hay un sector, dicen, donde se siente mucho frío. Ya. Es un lugar donde falleció hace años un trabajador también del cementerio. Entonces dicen que se siente mucho frío en ese sector. En general no vamos por allá. Y ellos conocen, saben sectores que son tranquilos y hay sectores que son pesados, ¿no? Como el pabellón de los suicidas, la antigua fosa común o este lugar donde le digo que se siente frío. Entonces ellos conocen, ¿no? Estos sectores muy bien. Y me acuerdo un cuidador que hace años ingresó, joven. Tenía unos meses ahí trabajando y él quería ver. Él quería sentir algo. Me dijo, hasta ahora no veo nada, no, todo está tranquilo en la noche. Pero hoy día voy a hacer una prueba. Así le digo, ¿qué prueba vas a hacer? Me voy a poner las lagañas de los perros, me dijo. En los ojos. Tremenda conjuntivitis. En la noche para ver qué se siente. Al loco, ¿no? ¿Y qué pasó? Ah, sí, ¿estás seguro? Sí, bueno. Ya la semana que vengo te pregunto. Le digo, ya, ya, señorita, me dijo. Y cuando volví le pregunté, pues, ¿no? ¿Has hecho eso? Sí, me dijo. ¿Y qué has visto? Le digo, no, no vi nada. No, no sé, ¿qué será? Pero él tenía siempre las ganas de encontrar algo. No. De ahí, bueno, ya con los años ya no lo he vuelto a ver. Ya no, no sé, tendrá pues otro horario, no lo sé. Otro trabajo, de repente. También, pero es un trabajo de, no sé, de ser cuidador de día o de noche. Yo me imagino que es tener los nervios de acero porque estar todos los días en un lugar donde sabes que hay actividad paranormal, ¿no? O sea, los nervios de acero. Ah, sí. Yo me imagino que sí. Y guau, cuántas historias nos has contado, de verdad nos has dejado fascinados, sumamente fascinados. Yo creo que, este... Y yendo para otro lado, el Real Felipe, ¿qué experiencias has tenido ahí? Ah, ya, el Real Felipe es otro tema, también muy interesante. Ya. Está en la lista, pues, ¿no? De los lugares paranormales de Lima. Más cargados de Lima, claro. Y también es un lugar que guío de día y de noche, ya más de 15 años allí. Y yo he tenido algunas experiencias hace años de día. Ya. Me acuerdo que una vez fui con un grupo de adulto mayor, unas señoras. Ya. Bien guapas, bien elegantes, ellas con su chal, ¿no? Y había un baño en donde ahora, que ahora está cerrado, ¿no? Y había un baño, me acuerdo, en un sector. Fuimos a los servicios. Uh-huh. Y una de las señoras estaba parada frente al espejo, lavándose las manos. Y ella sintió que alguien le empujó fuerte. Wow. O sea, por la espalda, le dio un golpe. Y tanto así que se fue hacia adelante. Y el chal que tenía, que me acuerdo era amarillo y bonito, también como que se cayó. Ya. Entonces, todas la miramos y ella se asustó y dijo, y volteamos, ¿no? A ver quién. O sea, ¿quién se iba también a tomar ese atrevimiento, ¿no? Y hacer algo así, ¿no? Y no había nadie. Nada. Uy, todas se asustaron. Salieron rapidito. No volvimos. Y al tiempo, cuando volví, buscando, le digo, ¿dónde están los servicios? Porque veo que está cerrado. Sí, me dijo, ya está clausurado. Ese baño. Clausuraron ese baño porque habían, o se sentían ciertas cosas. O sea, no fui la única, no fuimos los únicos en sentir algo allí. Claro. También hay otro lugar que antes era la Oploteca, la zona donde guardan armas. Ya. Donde también dicen que las armas se volteaban. ¿En serio? Cambiaban de lugar. Entonces, por eso lo cerraron con la idea de que iba a haber mantenimiento. Pero no lo han vuelto a abrir. Y algunos comentan de que esa era la zona donde se hacían los tormentos, ¿no? O sea, la sala de torturas. La sala de torturas de los prisioneros. Qué fuerte. Cuánta actividad. También hemos ido con Soraya de Los Ángeles. Igual con otros youtubers también que hemos hecho tours privados. Pero con Soraya es otra cosa. No, sí. Soraya tiene una gran habilidad. Sí. Y ella me decía, en una ocasión, estábamos en el Torreón del Rey. Y me dijo, veo una mujer, pero que tiene la boca con heridas, ¿no? Y está sangrando. Y no entiendo qué hace una mujer, o sea, una civil, ¿no? Una señora mayor caminando en este pasillo, acá, en esta fortaleza. Que es una fortaleza militar. Y ella hablaba así y yo la escuchaba, ¿no? Yo estaba encostada acompañando mientras grababan. Y recordé una historia que sí sucedió, aconteció ahí. Que fue el encierro de cerca de 2.000 personas por 14 meses. Entre militares y civiles que querían que se retome el virreinato. Pero que había acontecido pocos años atrás, pero eso nunca pasó. O sea, nunca llegaron barcos de España a retomar el virreinato. Eso no pasó. Pero estas personas estaban allí meses. Ya encerrados. Y encerrados, exacto. Y en esos meses seguramente tendrían, pues, comida, agua. Pero con el tiempo fue escaseando. Y se sabe que mucha gente murió allí. Habían familias incluso. Entonces, cuando hay falta de agua, empiezan también las enfermedades. Claro. ¿No? Entonces, podía haber disentería, enfermedades al estómago, como le llamaban antiguamente. O el famoso escorbuto. Que era una enfermedad por la que moría en la gente. Y que la boca se le llenaba de llagas. Entonces, yo después hablé con ella y le comenté justamente eso, ¿no? De que era posible lo que ella decía porque hubo personas que murieron con escorbuto también. ¡Wow! Entonces, yo creo las cosas que ella cuenta, que menciona. También se habla de un niño. Y yo tengo una anécdota allí con un grupo de colegio. Ya. En el sector de la Casa del Gobernador, de la Fortaleza del Real Felipe. Era de día. Estábamos con un grupo escolar. ¿No? Y al salir, yo voy adelante. Los niños se quedan allá afuera para tomar la foto. Pero uno de ellos me dice, falta un niño. No, le digo los cuentos y estaban todos. Eran 23 niños. Están todos, le digo. No, pero adentro hay un niño sentado. En la, ahí en las banquitas. Porque dentro de la Casa del Gobernador hay un lugar que es la capilla. Donde hay imágenes. Donde está la Virgen, Santa Rosa, etc. Y hay tres banquitas. Y me dijo, hay un niño sentado allí. Y yo fui y no vi nada. Y conté a los niños si estaban los niños. Y le digo, ¿cómo lo has visto? Que es un niño, me dijo así sentadito. Ah, bueno, ya de repente es de otro grupo. Le dije, ¿no? No le iba a contar nada. Claro, me lo asustaba. Claro. Pero, entonces, y ahí nos fuimos. Y no había ningún otro grupo allí. Y cuando fuimos con Soraya, eso fue hace unos meses, este año, 23. Soraya estaba justo pasando para ese lugar. Y me dijo, el niño está sentado en una banca. En esa banquita. Está sentado allí. Y yo estaba detrás de ella unos metros. Escuchando, ¿no? Claro. Primero escucho y después comento. Y le creí, pues, porque recordé esta anécdota de este niño y se sabe que en ese lugar hay la energía de un niño. Sí, porque he visto videos. Incluso, gente de Estados Unidos ha venido a hacer un reportaje a este lugar. Administración Paranormal. Y he visto de las huellas de pie de un niño que dejan ahí, dejan la clase Carina y el pie descalzo de niños ahí alrededor, ¿no? O cómo se mueven las pelotas solas. De que la dejan pelotitas, juguetes y empiezan a moverse. Juguetes y se mueven, sí. Empiezan a moverse. Sí, y después hay un ángel, me dijeron. Un angelito que se mueve mágicamente. En el torreón del rey. Sí. Sí. Es una imagen de yeso. Claro. Es una imagen de yeso de un ángel que tiene una paloma en las manos. Claro. Pero nadie sabe quién ni con qué intención lo han dejado. Ya. Y tú ves, la mesa es de madera. Cuando ves el borde donde está la base de esa escultura pequeña, deja marcas. Es como si fuera algo tan duro de mover, digamos, que yo le tengo que dar vuelta y se va dejando marcas. Porque la escultura es de yeso. Y se notan las marcas así en círculo como que da vueltas. Ya. Y a veces tú lo ves de frente y a veces otro día pasas y lo ves de costado. Entonces, y no es que ellos los de la fortaleza dicen que ellos no lo tocan. Claro. ¿No? Entonces, ¿quién y por qué se mueve? Sí. Qué fuerte, qué fuerte. Ya vamos a visitar de repente el Real Felipe. Claro. ¿Y el torreón de la reina? El torreón de la reina estuvo cerrado por muchos años al público hasta después de la pandemia. No por actividad paranormal, sino porque, por seguridad, decían, ¿no? Porque no tenía barandas en la parte superior. Y antes, bueno, por lo general de día, va mucho escolar. Claro. Entonces, para evitar accidentes es que no habían estos accesos al torreón de la reina. Ahora sí, la gente puede ingresar, ver, ¿no? Ir a la antigua mazmorra. Wow. Y es pesado también. Antiguo mazmorra. Y hay un pozo de agua en este torreón que está en un sótano. Y yo me acuerdo en una noche, estábamos en una habitación, cerca a esta escalera. Yo puse audio para grabar y es una habitación donde hay mucho eco. Claro. Entonces estábamos hablando y yo escucho un lamento. Claro, clarito. Wow. Lo tengo grabado. ¿En serio? Sí. Mándelos, pues, para reproducirlo ahí. Sí, al final del video reproducimos el lamento para que la gente se quede como que es creepy. Escucho ese lamento. Ya. O sea, era un video, pero no aparece nadie porque estaba oscura la habitación. Claro, obviamente. Entonces se escuchan las voces y hay un lamento. Y todos lo sienten y las chicas pues empiezan a gritar porque obviamente no era alguien. De ellos. Que, ajá, se siente. Es diferente. Es diferente el sonido de un lamento. Y recordé, pues, una historia que me contaron de esta época de encierro que te dije que hubo en 1825, donde cuentan que una mujer entra desesperada para ir al pozo de agua y tenía un bebé en brazos. Y ella corre, baja la escalera y un soldado la sigue, le dispara y por la fuerza, por el impacto, dicen que suelta al bebé, el bebé cae en el pozo de agua y ella también muere. Y ese es el lamento que se escucha en ese sector. El lamento de la mujer falleciendo y soltando a su hijo. Wow, qué fuerte. Bueno, Mary, gracias. Gracias por habernos invitado, por perturbar a los seguidores. Para que tengan muchos sueños todos. No, sí, pasan una excelente noche. Sí, no, este, mi respeto para los que reproducen este video en la madrugada porque hay comentarios de gente que lo ve de madrugada. Y, este, nada, este, cuéntanos cómo, si queremos hacer el recorrido en el presbítero, en el Real Felipe, ¿cómo podemos hacer? Ya, bueno, nosotros tenemos tours grupales y también privados, ¿no? Los privados son de lunes a domingo para grupos de cuatro personas a más, de día o de noche. Y los tours grupales son de jueves a domingo, jueves, viernes, sábado, domingo, en la noche, ¿no? Ya. Tenemos el turno ingresando a las siete y media y salimos a las diez máximo, ¿no? No nos permiten poder quedarnos más tiempo. Eso es en el presbítero. En el presbítero maestro. Ya. Entonces, las reservas, ¿no? Todo es siempre por WhatsApp, por lo general. Ya. O nos escriben al correo. Por redes, ahí estamos, ¿no? En Instagram, ¿cómo te encontramos? Con el nombre de la agencia, Friends Tour Perú. Tanto en Instagram, en TikTok también, Facebook, ¿no? Nos contactan, nos escriben al WhatsApp y ahí les enviamos el programa, les contamos, ¿no? Cómo va a ser un poquito el recorrido y ya se inscriben, ¿no? Y tiene su público el cementerio, por supuesto que sí. Claro que sí. ¿No? Y para el caso de la fortaleza, las visitas son solamente los sábados. Sí, ya. Como hoy, ¿no? Que tenemos traslado desde Lima porque Callao tiene pues su fama, digamos. Es un poco tranquilo. Los llevamos también con traslado desde Lima para poder hacer el recorrido una noche y luego al retorno los dejamos nuevamente en Lima. Excelente, Mary. Muchas gracias. Y atentos, chicos. De repente sale un recorrido grupal. Vamos con Mary y vamos a grabar algo por ahí. Nos acompañan. De repente se nos presenta algo. Ya sea en el presbítero o también en el Real Felipe. Así que comenten abajo cuántos quisieran participar. Esto fue 1333. Basado en hechos reales, presenta. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Pero hace dos semanas estaba con mi conductor. Había ido a chequear los grupos que tenía. Y eran como las 10 de la noche y le digo, ya vamos avanzando para abrir el carro. Le digo, mientras vienen los pasajeros. Y en eso yo caminaba y ya estábamos por la puerta 2 cerca a la salida. Y yo siento algo, miro a un costado y veo un cuerpo así, parado, junto al tacho de basura. Pero yo siempre, cuando me ha pasado, no miro la cara, no miro a los ojos y el cuerpo. Pero que es nudo. No, era una persona parada ahí y cuando volvía a mirar ya no había nadie. ¡Ah, le vas a usted! Y qué cara habré puesto que mi amigo me dice, pues este, ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto? No, nada, le digo, no hay nada. Camina, vamos avanzando, le digo. No, tú, ¿algo has visto? No, no he visto nada. El amigo también miedoso que te pregunta, ¿qué has visto? Dime qué has visto. Y regresó. No, no, hay que ver, algo debe haber. Y él regresa y dice que sintió frío. Claro. Y le digo, ves, no hay nada, le digo, y nos fuimos. Y cometí el error con él de decirle, mira, acá está enterrada esta enfermera que dicen, la enfermera sin cabeza del hospital Loaiza. Ya. Hay un nicho que es de ella ahí, pues. Entonces le digo, mi intención era que él conozca, ¿no? O sea, no hacerlo asustar. Ya. Y cuando le conté, me dijo, ay, ves, estás llamando cosas porque estás contando, me estás contando historias para hacerme asustar. Le digo, no, le digo, yo quiero que, no quieres, no te cuento nada, le digo ya. Y saliendo, ya para subir la escalera, estoy caminando por la vereda, yo nunca me pego a los nichos caminando a la vereda. Claro, claro. Y sentí que la jardinera de un nicho, empezaron a moverse así. Tendí un susto, y eso hace dos semanas. Y él me dijo, algo nos está siguiendo. Pero, ¿a dónde te vas si estás dentro del cementerio? Y él me dijo, no, algo nos está siguiendo, me dijo, algo nos está siguiendo. Y agarró, se dio media vuelta y se puso a rezar. Pero la decapitada no está ahí, ella sigue en el Loaiza. No, su nicho. Ah, pero ella no apena ahí, pues. No, 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 es la del hospital Loaiza. Ella apena en el Loaiza. Sí. Pero ahí su nicho dice, ¿no? Aquí ya hace la enfermera del hospital Loaiza. Con su capita azul. Ajá. Su capita azul. Con su capita azul. Gracias por ver el video